Me regocijo admirando tu porte estrella hermosa De los pies a la cabeza la belleza en ti reposa Reúnes tantos encantos como de Grecia una diosa Estrella almada Cervantes al pueblo lo has conquistado Desde distintas trincheras tu vida le has entregado Y al firmamento del arte tu luz lo ha iluminado Mujer de grandes virtudes eso te ha dado la gloria Triunfaste en el modelaje del cine gran productora Eres la madre ejemplar con casta de gran señora Y lo prometido es deuda mi señora estrella Con todo respeto y cariño Y arriba las guerreras invencibles Fuiste tocada por Dios de forma muy sorprendente Te hizo una gran mujer con corazón muy consciente Entre las fuertes tormentas te gusta ver por la gente Mujer de grandes virtudes eso te ha dado la gloria Triunfaste en el modelaje del cine gran productora Eres la madre ejemplar con casta de gran señora